¡Suscríbete! Gracias, que no son noticias, bibliotecario binario y demás, aquí en Puerto Cero. Y quizás sea vuestra última ocasión de vernos con estos jerseys así tan navideños, sobre todo el de las caras, por favor. Si no estáis viendo esto en vídeo y estáis escuchando el podcast, luego lo veis porque es... Yo no hago muñecos virtuales, yo me los pongo. Claro, no los coses ahí con crochet y incluso tiene pingüinos. Me encanta, buenísimo. Claro que sí, claro que sí. Vergüenzas para quien la tenga. Para ti, Jorge. Bueno, tú tampoco tienes vergüenza, así que... Pues eso, que aquí en Real o Virtual os queremos felicitar la Navidad, que ya empieza a hacer un fresquito que te mueres por aquí. Y además, os vamos a traer un montón de... Bueno, no, no un montón. Os vamos a traer noticias relacionadas con la Navidad, cosas que han estado ocurriendo, cosas que de alguna manera evocan esta temporada, las vacaciones. Yo de primeras quiero decirle algo a este 2020, que se nos va, ¿no? Y este puedes ir a tomar por el ojete, lo siento, lo digo así, o sea, a la mierda el 2020. Chao, chao. Claro, no hace falta que vuelvas. No hace falta ya el 2021 que sea lo que tenga que ser, porque peor que el 2020... Difícil. Espero que sea difícil. Así que... Sí, 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 despacito, Jorge. Lo sé, lo decimos con la boca pequeña, pero que te den 2020, que te den mil veces. Así que, bueno, pues eso, que vamos a empezar una temporada nueva, vamos a empezar... Todas esas cosas de fin de año, ¿no? Sí. Voy a utilizar la VR más que nunca, no voy a volver a jugar. Voy a conectarme toda la semana. Eso es. Voy a jugarme todos los juegos que tengo pendientes. Eso es. ¿Qué juego pendiente tenéis de este año que habéis dicho desde que os lo comprasteis? Venga, este puente, este fin de semana, me juego ese juego que me compré, que me regalaron, que lo que sea, de VR. VR, ¿cuál tenéis ahí pendiente que no puede pasarse el año sin que lo hayáis jugado todavía? Pues cada vez queda menos. O sea, que tendrá que ser corto, porque... Pues sí, la verdad que tenéis pocos días ya. Tenéis pocos días. Bueno, para salir del 2020, podemos hacerlo de una manera, yo creo que muy virtual, ¿no? Y es que un tío, un tío... Oliver Gogel, es que nunca me acuerdo cómo se llamaba. Gogel ha hecho que puedas entrar en Matrix a través de la AR. Y yo creo que es lo mejor, ¿no? Mira, ahí estamos despidiéndonos de 2020 y entramos en el 2021, que es virtual. No sabemos todavía lo que está programado ahí, pero estamos entrando. Se terminará viendo. Claro, eso es uno de los filtros que puedes utilizar con el slam, ¿no? Con esa manera que tenemos de crear un mallado a través de todas las coordenadas y todos los objetos y todo lo que queda reflejado. Y vamos a poder jugar con ello con una skin. Le podemos poner una skin a la realidad, ¿no? Que es lo que siempre decimos. Y entonces, ¿qué será antes? O sea, porque iremos a Matrix alguna vez y gente que no sepa lo que es Matrix dentro de muchos años dirá, eso era de una película. Pero algunos no sabrán que era una película y se creerán que es Matrix. Entonces, Matrix pasará de verdad. Ahí se queda. Ahí se queda. Es todo cíclico. Necesitas vacaciones, ¿no? Pero no lo sabes tú bien. Además de estar en Matrix, y ya como estamos en virtual y ya estamos ahí dentro, podemos ir a ver un concierto de... ¿Eso le gusta a la madrid? Claro. Chance the Rapper, que es como The Ripper, pero The Rapper. Ah, vale, me has asustado. Chance, Chance. The Rapper, o sea, ¿es un concierto de rap navideño? Que suene siempre a la madrid. ¿Y eso qué es? Ho, ho, ho. Pero, ¿o qué? Y terminas... Sí. Así, así, George. Seguro que es un artista muy reconocido, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, pues es un concierto que va a estar en Venius. A ver, esto, que nos lo tomamos a broma, cada vez se está sentando más. Cada vez hay más fechas señaladas donde hay eventos virtuales patrocinados por grandes estrellas. Este hombre, pues aquí no es nadie, pero allí será muchísimo. Y que lo podamos ver atrás de la OVR, pues mola. Eso es, eso es. Así que, bueno. Bueno, además, en realidad virtual, lo que vamos a poder hacer, que tiene mucho sentido con la Navidad, es ir a una ciudad que se ha hecho el proceso de Navidad dentro de Alt-VR Space, ¿no? De Alt-Space VR. Sí, sí. Uy, yo me lo tengo súper conocido. Bueno, estáis viendo en pantalla, Virtual World Society va a hacer un especial. Tom Farnes, por ejemplo, que va a estar allí. Brenda Laurel, que son grandes, grandes personajes dentro de la OVR, que crearon la OVR y crearon el Virtual World Society, que es, por eso tienen un adulto y un niño, porque, vamos, ellos intentan que la realidad virtual sea algo positivo para todos, sea algo que pueda tener su ética, su moral, ¿no? Y eso, a mí particularmente... Converciendo los creadores o los facilitadores de que esto se creara, tiene todo el sentido del mundo, que tengan esa visión y menos mal. Los guardianes, ¿no? De que todo esto funcione como debe y los mundos virtuales sean de verdad amigades. A ver si asesoran un poquito a Facebook, ¿no? Entre otros. Bueno, pues están en ello. Entonces, ellos van a dar una charla también en esa ciudad, que ahora vamos a ver. La ciudad es una ciudad que han hecho, pues mirad, con sus farolas, con sus edificios nevados, con su callecita empedrada, donde todo el mundo se recoge en una esquina y escucha lo que tienen que decir. ¿Qué van a escuchar? Van a escuchar cuentos de Navidad. Van a escuchar... ¡Qué guay! Pues estáis viendo ahí el Grinch. El Grinch. La historia del Grinch. El Polar Express se va a poder escuchar. También vamos a poder escuchar la noche antes de Navidad. Bueno, cuentos, en este caso anglosajones, porque ya sabéis que aquí, bueno, en España, algún día, algún año haremos esto, cuando sea un poquito más extendida por aquí, por España, Latinoamérica, podemos organizar este tipo de eventos. Pero es muy interesante la telepresencia. Hay mucha gente que por el COVID, maldito COVID, va a estar solo o va a estar, bueno, pues alejado en compañía, pero alejado de otra gente. La telepresencia, que eso es lo que no terminamos de haceros entender. La telepresencia es muy importante. Y vais a poder poneros las gafas con alguien y... ¿Y le vas a poder tirar una bola de nieve a alguien? Le vas a poder tirar una bola de nieve. No le vas a poder pasar la gamba, pero si él tiene una gamba, tú otra, pues os la coméis juntos. Pero es eso, que vais a poder estar más cerca que nunca, aunque estemos más lejos que nunca. Entonces, bueno, eso es la telepresencia y por lo que a mí me gustaba. Y yo lo último, lo antepenúltimo, pero quiero pedirle un regalito a Papá Noel. Y es que hace dos días Facebook sacó un vídeo que nos dejó alucinados a todos de cómo están consiguiendo que nuestras manos se vean. Esto no tiene nada que ver con la Navidad, pero es el regalito que yo le he pedido a Papá Noel. Y es que veáis cómo se ven las manos. Tenemos el nuevo algoritmo, el nuevo sistema matemático que recrea nuestras manos, que es capaz, mirad, mirad lo que está haciendo. Ya no hay oclusión, ya el tío es capaz de saber qué está ocurriendo más allá y de, gracias al cómputo. Al computer vision y demás, ¿no? Ya empiezan a saber cómo se mueven nuestras manos y lo que van a hacer nuestros dedos y modo... Bueno, es alucinante. Es impresionante. Es alucinante. Yo me he quedado de estas cosas que... Pero esto hasta que llegue a los consumidores, o sea, es decir, increíble que ya tengamos handtracking en muchos sistemas de realidad virtual, pero que lleguen a ese... ¿Cuánto crees que va a tardar? Pues no lo sé, yo por eso se lo he pedido a Papá Noel. Muy bien. Y lo he puesto ya más cerquita, o sea, que no pasen dos años. Que no pasen dos años o tres. Claro, si pues en el 2021, mejor que mejor. Muy bien, muy bien. Bueno, lo veremos porque luego es las actualizaciones que hace Oculus, te va colando cositas y el día menos pensado tendremos nuestras manos de verdad así. Y para terminar, ahora sí que para terminar, para terminar, para terminar, me voy a quitar esto y ya que somos un programa que hablamos sobre realidad virtual y aumentada, por primera vez nos vamos a poner las gafas y os quiero... En el programa. En el programa. Voy a quitar esto. A ver si va, porque claro, estas cosas... Mira, qué bonito, qué bonito. Vaya, ¿dónde estamos? Pues mira, esto es el workshop. Que mira. Bueno, ahí hay una foquita, que no sé si la veis, pero hay una foquita. Que es un paisaje súper navideño, de noche. Y ahora me doy la vuelta y estoy en una cabaña. En una cabaña. Mirad, esto está en el environment. Vacaciones virtuales navideñas. Eso es, el Cosi Cottage. En un environment. Esto en Steam VR, esto es gratuito. Y hay algunas que son de Navidad y por eso quería enseñároslas, porque he estado por aquí dando vueltas. Y mira, me voy a venir por aquí y voy a poner... Voy a poner... ¡Viva! Voy a coger y lo voy a poner aquí. Aquí una. A ver si no le doy a nada. ¿Has decorado tu árbol de Navidad de verdad o solamente estás decorando el virtual? No, no, también de verdad. Ah, muy bien, muy bien. Y ahora me voy a ir a la nevera y si no meto la pata, se abre y tengo mi tarta de Navidad. Y el fuego está puesto. ¡Qué guay! Y ahora ya para terminar... Bueno, porque podemos dar una vuelta por toda la casa, que está muy bien hecha. La pedazo de mansión, ¿no? O sea, no tienes una casa de verdad a lo mejor grande, pero ya te vas a la ocasión de esa. Y yo aquí os espero... Tomando un chocolatito, ¿no? Tomando un chocolatito con mi fuego, que... Oye, pues calienta esta. ¿Te calienta? Bueno, pues esto os quería enseñar que hay sitios donde podéis ir. Hay uno maravilloso, maravilloso, que es el Winter's Peak. Espera, se me ha cogido el otro mando. No, 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 que voy... ¿Dónde está el mando? Aquí, aquí, muchas gracias. Aquí. El Winter's Peak. Visitar. Y ahora vais a ver la chulada de... Estoy dentro. Mira, tengo mi casita. Oye, esta está mucho más mona. Me gusta más. Tengo mi casita. Tiene más luz. Otra es que las he dejado porque he estado trabajando afuera. Y cuando salga afuera... Me voy a dar una vueltecita. Espera, por aquí no era. Ostras, qué frío hace fuera, ¿no? Sí, sí, pero yo estoy calentito porque mira. Mira las focas. ¿Las veis ahí? Ay, qué monas. Mira las foquitas. No os vayáis a mí. No, las has asustado. Vaya hambre. Bueno, pues otra mira y la aurora boreal. Guau, qué bonito. Y puedes darte una vuelta y puedes quedarte por aquí. Si en un momento dado estabas agobiado, estás en casa, que se te caen las paredes encima, que no puedes salir, que tu familia está lejos. Pues en un momento dado te puedes venir aquí. Y ya, por último, si os apetece, nos podemos ir a un monte de verdad. Este es el... Esto es fotogrametría. Este es el monte Rainier en Washington. El monte más alto que hay. Y puedes pasear tranquilamente, ¿veis? Alrededor de la nieve, ¿eh? Pues qué chulo. Y te da esa sensación de estar ahí. Si te pones un ventilador y abres la ventana, te mueres de frío y te quedas aquí súper guay. ¿Ves? Te quedas aquí súper guay. Y ves las montañas y estás más relajado y no tienes por qué ver las paredes de tu habitación. Esta era mi propuesta. Pues me encanta. Me encanta ese viaje por entornos navideños e invernales. Todo gratuito y todo en estilo VR, como diría el bibliotecario binario. Una estupenda experiencia. ¿Qué nos habrá traído esta vez? Vete tú a saber. Pues ahora... Ahora lo averiguamos, ¿no? Me voy a quitar esto porque... Vuelve a la realidad. Vuelve con nosotros. Ostras, pues estaba allí, ¿eh? Ha habido un momento ahí... Bueno, si quieres quedarte ahí, sigo yo el programa, ¿eh? No, no, no. Porque entonces ya yo tengo familia y tengo que volver. Tengo que volver. Espera. Me voy a poner esto ya. Bueno, Robianos, eso era. Estamos aquí. Yo sé que algunos de ellos, si no conocéis Steam VR, se puede hacer. Estos son las Quest. Las estábamos haciendo con el Oculus Link. Las Quest 1. O sea que accesible a cualquiera. Y dicho esto, ¿no? Hablabas tú del bibliotecario binario. Sí. Bueno, pues vamos a meternos en su mundo. Aunque estemos en Matrix, el bibliotecario binario está por debajo de Matrix ya. Entre las líneas de código. Ya, sí, sí, ya de más bajo nivel el código no puede ser. Y ahí es donde está Gaby, bibliotecario binario. Muy buenas. No se te oye, Gaby. Se me oye. Ahora sí. Ahora sí. Es que a veces esto de estar escondido entre las líneas de código tiene estas cosas. Que a veces tarda uno en salir a la luz. Tienes más bugs que ciberpunk. Esa es una broma navideña. Es una broma navideña. Bueno, ahí se queda. Ay, madre mía. Las bromas navideñas. Las bromas navideñas para el 28 de diciembre. Ahí, ¿verdad? 28 de diciembre. Ahí, ahí. Algo haremos. Pues yo hoy voy a empezar un poco también con una broma. Porque me pedisteis que trajera algún tipo de contenido navideño. Eso es. Y lo que he escogido es la última actualización de Superhot. que nos deja un nuevo nivel, un nuevo mapa para el modo sin fin, que es un centro comercial que estaréis viendo ya con sus cajas de regalo, sus pinos de navidad, sus estrellas. Pero claro, esto... Tiene que haber un error, ¿eh? Yo no veo nada de eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Así me siento yo cuando voy el día 25 al Corte Inglés o a la FNAC. Esquivándolo. Esquivando, sí, sí. Y también veis un personaje en rojo, que no es Papá Noel, precisamente, sino que son los típicos enemigos de este juego, a los que esta vez hay que destruir a puñetazos porque no tenemos pistola. Anda. A no ser que se la quitemos. Y nada, esto es un poquito una broma porque esto relaja, pero muy navideño no es, aunque estéis en un centro comercial con regalos, con árboles de navidad, con pinos... Te estás cargando los pages de Papá Noel. Que vienen a traerte regalos y tú, claro, como un sieso, pues ahí, que no quiero regalos. Que me habéis traído la Kiss Boss y quería la Pestition 5. Lo que ha dicho. Toma esta. Bueno, bueno, Jorge, quita eso y vamos a algo que sea más acorde con el espíritu de paz y amor universal de estas fechas, que para ello lo que he hecho es rescatar del, bueno, no voy a decir del olvido, pero quizá mucha gente que ha llegado ahora nueva a la VR no conoce unos vídeos de 360 grados de cuando Google apoyaba la realidad virtual. Eso fue hace mucho ya, ¿eh? Bueno, Google el año pasado... Sí, sí, pollita. Aquí paz y amor, pero con pollita. Google cerró el año pasado Spotlight Stories, que era una división dedicada a la creación de cortos animados en 360 grados, que estuvo funcionando 6 años y nos trajo hasta 16 producciones pues muy interesantes y una de ellas es la que tengo aquí de fondo y de paisaje, que se llama Special Delivery, una entrega especial, que fue dirigida por Tim Rufle, que es un director y animador que ha trabajado y que trabaja en los estudios Artman, que para mí es uno de mis estudios de animación favoritos, con perdón de Disney, porque son los creadores de la oveja Sound, que me divierte un montón, de Wallace y Grumit, o de pelis como Evasión en la Granja, que me parece que conoceréis todos. Sí, sí, sí. Bueno, pues este vídeo que ya estáis viendo de fondo no está hecho con muñecos de plastilina ni la técnica esa de stop motion, sino con un estilo artístico 2D que a mí me recuerda mucho a los dibujos animados de la Pantera Rosa. No sé, no sé. Te iba a decir. Sí, sí. La nariz, la nariz, se parece al inspector Rousseau. Sí, sí. Sí. Pues es una pieza de humor que está protagonizada por un portero o vigilante de una finca, de unos edificios, que escucha unos ruidos raros en el tejado, va a ver lo que pasa, se piensa que es un ladrón. No es un ladrón, es Papá Noel. Comienza una persecución por todo el edificio, es la clásica persecución de las películas clásicas en blanco y negro y mudas, en el que Papá Noel entra por una puerta, el vigilante sale por la otra. Y es muy, muy, muy divertido. Acaba con final feliz. Dura unos 10-15 minutos, pero la gracia es que una vez que tú has visto la historia de Papá Noel y el vigilante de la finca, es imprescindible volverlo a ver. Porque esto es un vídeo 360 grados. Y mientras estábamos centrados en la historia de Papá Noel y el vigilante, nos estamos perdiendo alrededor un montón de historias y de aventuras divertidísimas. Un gato intentando atapar unos pájaros, un niño que suena con una bicicleta, un personaje extraño que está intentando meter en el horno un pavo y la cosa no acaba bien. Es decir, en cada ventana, a cada vecino le está pasando una cosa divertidísima. Es un cortometraje lleno, lleno de humor, perfecto para estas fechas, con su decoración navideña, con su nieve, con su muñeco de nieve, con final feliz. Y está disponible gratuitamente, aunque cerrara Spotlight Story, lo podéis encontrar todavía en Steam, lo podéis encontrar en YouTube VR, lo podéis encontrar en Viveport. Y si hay alguien llegado a la VR que no conozca estos cortometrajes, por favor, que no se los pierda. Son divertidísimos. Y aunque solo sean vídeos 360 grados, que a veces los más fans radicales de la VR decimos no, eso no es VR, eso es un corto en 360 grados. La verdad es que te sientes en el centro de la escena viendo esta aventura divertidísima. Y yo os la recomiendo, os recomiendo esta sobre todo para estas fechas, que es apta para todos los públicos. Para el niño, la abuela, el cuñado y hasta para la suegra. Qué bueno, ojo, me encanta. Además es que a nivel de colores y todo, se ve súper bonita. Es precioso. Y como dices tú, que hay un montón ahí de historietas que puedes ir viendo y se ve súper interesante. Pues luego le pondremos el link para que todos vosotros podáis verlo y yo me lo voy a ver. De hecho me lo voy a bajar y se lo voy a poner a mi chica y al peque. Muy bien. Para que lo vean, porque estas navidades, bueno, y si vamos a casa de mis padres que lo haremos con muchísimo cuidado, con un cristal de por medio, con todas esas cosas, pues ya veremos, ya veremos. Pero bueno, es un... Si no, pues les envías las gafas, ¿no? Y si no, les envío las gafas, como el anuncio que no lo hemos puesto, el anuncio que te he dicho antes del Lamborghini. Sí, no, no te preocupes que luego en la madriguera lo sacamos. Bien, bien. Pues muchísimas gracias, Gaby. Que pases unas felices fiestas, por lo menos la primera fiesta, porque luego nos veremos que tenemos reservadas cosillas con todos vosotros especiales. Así que cuídate mucho y aunque estés en medio del código, cuida con los bugs, los glitches y los errores. Y sigue encontrando luz entre tanta sombra, ¿no? O sea, con esas joyas que nos trae siempre. Nos encanta. Por supuesto. Felices fiestas y yo lo que espero es que os regalen tiempo para poder descubrir todo lo que ofrece la VR. Tiempo. Es un deseo muy bonito, porque la verdad que sí, ojalá. ¿Dónde se podría comprar tiempo? Bueno, eso lo veremos. ¿Ves? Si estuviésemos en Matrix de verdad, haríamos un botón y todo iría más lento, pero nosotros igual de rápido. No, no, si estuviéramos en Matrix nos enchufaríamos un USB y veríamos ya mil cosas y también, la verdad. Ya sé Kung Fu. Ya sé Kung Fu. ¿Tú sabes Kung Fu? También sabe Kung Fu. George sabe Kung Fu. Venga. Pues nada, que nos vemos enseguida y que cenes muy bien con los tuyos y que nieve todo y que, yo qué sé, que sea precioso todo. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Y entre el código, entre el código, de vez en cuando suceden cosas, sucede magia, ¿no? Se junta un 0-1-1, un 0-1-1 y de repente salta ahí un pájaro y de repente un muñeco de nieve y de repente está con nosotros en el mundo de Quill, Daniel Peiseg, como todas las semanas. ¡Uy, va! Ha nevado en el visor. Toma ya. Vaya, vaya, alguien se ha cambiado de casco. Santa Claus ha llegado. Ha llegado Santa Claus. Ah, pues dos. Ostras, pues claro, pues mira. Habrá sido de los pocos en conseguirlo, ¿no? Porque creo que en Estados Unidos estaban ya bastante, no agotados, pero sí que hasta enero no llegaban, algo así me pareció bien. Bueno, tuve que ir a una tienda física, cuidado, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Tuve que coger el coche e ir a la tienda a comprarlo. Y no te tuviste que pelear con un montón de gente para... No, no, no. No, la verdad es que tuve suerte. Había el último, el último que tenían ahí. ¿En serio? Fíjate. Sí, 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 tuve suerte. Y, oye, después del año y pico que llevas con Reef S, es que esta pregunta es de periodista de real o virtual, claro, no podemos separarnos. ¿Qué te ha parecido el salto a... Hombre, el... Yo estaba muy enamorado, estoy muy enamorado todavía del Reef S, la verdad es que es muy cómodo, me gusta mucho, pero es verdad que el Quest 2 enchufado con el USB al PC gana en calidad de una manera brutal. O sea, lo que es la definición de la imagen es... O sea, te olvidas de que hay el pixel, la rejilla y es que no... ni la ves. El típico screen door effect ese. Y para mí eso es súper... es súper positivo porque es que creo que te cansa menos la vista incluso, ¿no? O sea, al no ver esa rejilla es como mucho más como... no sé. Me está gustando, me está gustando, ¿eh? Todavía... Bien, pues haremos... Todavía tengo el Reef S ahí como... como backup, todavía no lo he vendido. Pues haremos seguimiento, porque esto es así. Cada semana te seguiremos preguntando, ¿qué tal lo hago con las Quest? ¿Qué tal? Y el día que no te veamos con ellas diremos, uy, pues ya han dejado de gustarle. Es así. Además, hay una cosa que mola mucho, que no se me había ocurrido, que es que cuando subo las cosas a Quill Theater, en el Quest puedo verlas automáticamente sin tener que cambiarme de casco. Puedo ver si funciona bien en el Quest lo que he hecho en el Quill. ¿Sabes qué? Sí, es que me parece muy raro que Quill Theater no esté... si no me equivoco, ¿Quill Theater no está en la Reef S? ¿O sí está? Sí, sí que está en la Reef S, sí que se puede ver en la Reef S, pero en el Quest es un poco distinto, porque tú sabes que comprimen en los archivos y se ven un... tienen que comprimir la geometría para que funcione bien en el Quest. Y hay veces que hay algunos errores, algunas cositas que solamente las puedes ver en el Quest. Entonces, me viene muy bien para testear, para hacer un poco de Q&A. Eso es lo que le pasó a Jorge cuando mandó las suyas. Las mandó para PC y tú las veías en Quest y claro, por eso salió el truño que salió. Que no, hombre, que no... que estaba... el tuyo, Jorge, se ve bien en todos lados. O sea, hasta en un Ascarboard se ve bien. ¿Para lo que quiera? Se ve bien en todos lados. Qué malo. ¿Qué nos tienes preparado, Dani, esta semana? Bueno, bueno, vamos a ver si esto funciona. Está un poco improvisado todo esto, pero bueno, vamos a ver si funciona. Eso nunca se dice. Mira, de primera se ve. Ya se va viendo, ¿no es verdad? Sí, señor. Vale, entonces, lo primero de todo, antes de enseñaros el cómo está hecho, quiero enseñaros lo que es la pieza en sí. ¿Veis el Quill Theater ahora, no? Sí. Vale, a ver si está por aquí. Most recent. Ahí está. Pues acabo de publicar esta pieza que se llama Santa's... iba a decir Raka. Santa's Rocket. El cohete de Santa Claus. Bueno, vamos a darle ahí. Y esta pieza ya está disponible para ver públicamente. Ah, sí. Entonces empieza así con esta imagen de este laboratorio secreto que tiene Santa Claus ahí, ¿no? Perdido ahí en el Polo Norte. Y con un botón le puedes dar para continuar y ver lo que hay dentro de ese laboratorio. Vamos a Santa Claus ahí, que está testeando su nuevo... ¡Oh, Dios mío! ¡Merry Christmas! ¡Guau, qué bonito! ¡Qué chulo! Jolín, la tipografía, fíjate los degradados todo y la nieve, ¿no? Es que es el profesor, claro. Ese efecto de la nieve. Es el profesor. ¡Qué bonito! La nieve tiene un ciclo así infinito. Entonces, bueno, esto es un cortito que hice hace... De hecho, hace dos años que lo empecé. Antes de que Quill tuviese herramientas de animación avanzadas y capas y cosas de estas, yo ya me metí en el lío. Me metí en el lío de hacer esta movida. Y entonces, esta es la versión nueva que he cogido los assets antiguos, he cogido el archivo que tenía de hace dos años y lo he modernizado y le he metido todas estas cosas nuevas de la nueva versión de Quill, empezando por lo de la pausa. Lo de la pausa, lo estáis viendo aquí en la interfaz, ¿no es verdad? Veis aquí el playback va para adelante, va para adelante y aquí tenemos este punto, esta línea roja que es la pausa, ¿vale? Y aquí esto es una cosa que es muy fácil de meter, simplemente le puedes poner aquí una key en el root y esto te permite hacer una pausa para que el usuario se mantenga aquí en esta escena. Sí, un trigger hasta que dé esa... Vale, y esta escena se mantiene repetida infinitamente, incluso esta nieve la he fabricado de tal manera que se repite de manera infinita. Además la nieve sabéis que es muy fácil de pintar, simplemente haciendo así con la mano en el aire y bajando la mano y pintando. Es súper fácil, ¿verdad, Jorge? Es como el pájaro que hicimos o como la... Es súper fácil. Tú haces que palcava. La nieve... No lo es. Esto hay que tener mucha maestría. Cosas como nieve y lluvia, en realidad es de verdad que muy fácil, que no estoy engañando, que simplemente es hacer así con la mano y ir bajando, bajando y se graba todo ese movimiento de vuestra mano y podéis tener esos copos de nieve cayendo de una manera, vamos, rapidísima. Entonces aquí le podéis dar la opción al espectador de que le dé para adelante al botón cuando quiera. Y mola porque además puedes incluso cambiar la música, ¿no? Fijaos aquí, Quilt te permite editar la música que incluso, por ejemplo, aquí tengo la música de la intro, ¿vale? Y esa música de la intro, si os fijáis, después de la pausa continúa la música de la intro, o sea, se continúa esa música infinitamente. Y cuando yo le doy al play le digo a Quilt que me arranque el otro track de música. Y eso es una cosa súper potente a la hora de contar historias, ¿no? Que tú puedes hacer una escena que está en pausa, que se mantiene esa pausa con esa música infinita y luego cuando pasas a la siguiente escena arranca una música diferente, ¿no? Eso está muy chulo para todo esto de contar historias y hacerlo interactivo. Y el Santa Claus, ahí podéis ver. Bueno, y cuéntanos por qué se te ocurrió, ¿de dónde vino la idea de que Santa Claus tuviera un corte? Ah, pues la verdad es que no lo sé. Me pareció gracioso. Un día hice un boceto así súper sucio en el móvil y se me ocurrió la idea que me molaría hacer un Santa Claus que tiene como una especie de jetpack. Y empecé a dibujar el jetpack y lo hice como gigante. Dije, me molaría que fuera súper grande para que cupiesen ahí todos los regalos, ¿no? El saco enorme de regalos. Ha jubilado a los renos y ha dicho estos renos me... Ya, los renos fuera... Así es la evolución, la ciencia. Sí, sí, sí. Es Tesla, ¿no? Que está ahí. Se ha comprado un cohete de Tesla. SpaceX. Y el cohete, pues bueno, no funciona del todo bien. Petardea un poquillo por ahí. Y el pobre, pues, pierde completamente el control del cohete. Me encanta verlo a cámara lenta. Sí, además está todo animado frame a frame, ¿eh? ¡Ostras, qué trabajazo! O sea, esta es animación a mano. Fijaos que vamos a ir a la... ¿Dónde está la escena donde estamos ahora? Aquí está lo que es esta capa entera solamente es de Santa Claus y todos estos son fotogramas individuales que están pintados. Lo que pasa es que la manera en que lo voy haciendo es duplicar la geometría, ¿vale? Y una vez que la duplicas, pues, puedes ir aquí e ir alterando esa geometría, ¿no? Coger, por ejemplo, si quiero coger esta pierna y ponerla en otra posición. ¿Vale? ¿Qué pasa? Es súper como el sistema de cómo puedes animar simplemente duplicando esa geometría y haciendo pequeños cambios, pequeños cambios, pequeños cambios. Y se parece mucho a lo que sería el método de animación tradicional de stop motion. Estaba pensando exactamente en eso. Te iba a preguntar, digo, ¿esto es estilo, pues, La novia cadáver o cómo se llama? Exacto, sí. El melocotón gigante, todas estas que hacen todas esas figuritas manualmente y las van cambiando pequeños detalles de posición, de parpadeo, de lo que sea, y lo van grabando todo, ¿no? Sí, sí, sí. Es también un trabajo muy artístico, muy artesanal. Sí, es el trabajo artesanal, a mano, frame a frame, pero se disfruta mucho porque al final consigues algo que es muy personal tuyo, ¿no? Que está todo hecho, pues eso, por la mano del artista, ¿no? Qué pasada. Qué bonito. Incluso aquí le metí los detalles del cablecito. Madre mía. Y luego la siguiente escena la hice antes de que Quill tuviese herramientas de... Porque, claro, tú ahora puedes animar el escenario este entero, tú ahora puedes cogerlo y animarlo de tal manera que si yo tengo el set aquí, este set tiene unas keys de animación, ¿vale? Unos keyframes y yo puedo ponerle una clave al principio del movimiento y otra clave al final del movimiento, ¿vale? Para que haga esta traslación, ¿vale? Este movimiento rápido hacia atrás. Ahora lo puedes poner simplemente dos claves, ¿no? Pero cuando lo hice hace dos años no tenía todo este sistema de claves antes y había que mover todo el escenario este frame a frame. Había que moverlo un poquito cada fotograma, un poquito, ¿sabes? O sea, que Quill ha avanzado en poco tiempo. Ha avanzado mogollón. O sea, que detrás hay unos desarrolladores que quieren que... Creo que tienen un equipo dedicado en Facebook para Quill. Sí, 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 tienen un equipo entero de Quill para ir mejorando la herramienta y haciendo cada vez más features y más cosas cómodas para el animador. Y aquí mola mucho esta escena, está todo lleno de nieve ahí, nos metemos dentro y seguimos a Santa Claus. Además, en estéreo, o sea, dentro de la realidad virtual esto mola mucho más que lo que estáis viendo vosotros posiblemente porque realmente notas la distancia, notas lo lejos que se está yendo de la casa, ¿no? O sea, que esto os recomiendo que vayáis a Quill Theater cuando podáis y le deis a esta pieza. ¿Cuánto sería el máximo? Es que esta semana ha salido la noticia de un cuento largo, ¿no? De un cuento corto, bueno, corto, largo. De un cortometraje largo. De un cortometraje... o largometraje corto de 18 minutos hecho en Quill. Y que era el más largo hecho hasta la fecha, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo conoces, ¿no? Porque, bueno, se ha hecho... Sí, sí, sí. Este es el último, este que ha salido de... ¿Cómo se llamaba? Algo de Dream. El de Lifetime Achievement. Ese. Lifetime Achievement, sí. Hecho por un estudio... ahora no me acuerdo el nombre del estudio. Bueno, lo podemos ver ahí en el... Pero son 18 minutos. Pero sí, es bastante largo, sí. ¿Y eso se lo traga...? No, no, eso tiene que estar hecho, es proceso, ¿no? Para eso. O sea, tienes que exportarlo. No, no, no. Esto está... Está todo hecho dentro del programa aquí y luego exportado a... ¿Y 18 minutos de fotogramas te da? ¿No te sale una borrada de...? No, tú puedes echarle ahí. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer todo lo largo que quieras. Y siempre desde la propia herramienta en VR de Quill, ¿no? No tiene una aplicación para ordenador aparte. No, 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 no. Bueno, todos los cortos que veis en el Quill Theater están hechos completamente aquí, en esta interfaz. Desde la VR. Es que creo que eso debería llevarse un premio. Deberían hacer unos Oscars de los... Es que me parece un trabajo impresionante. Sí, sí. Que bueno, por cierto, aprovecho de que está todavía abierta. Sí, digo que iba a aprovechar para mencionar que en el... Que tú, además, has hecho una charla hace poquito en la convocatoria de Next Lab. Es verdad. Que van a dar unos cuantos cortometrajes para hacerlos en Quill y tal. Así que, bueno, a ver qué tal el talento español por ahí también. Creo que te refieres a este corto. Lifetime Achievement. Efectivamente. Sí, sí, que no. Porque eran 18 minutazos y dije, ostras, ahí hay un gran trabajo. Muy chulo. Una historia muy chula. Y también os recomiendo, mogollón, ver este otro de un colega mío, Nick Ladd, que es genial. Es cuatro historias que se suceden al mismo tiempo y tú puedes, a través de... Como es VR, tú puedes realmente ver las cuatro historias al ritmo que tú quieras. Y todo ocurre en esta especie de... Es una especie de rueda del Percebe, para daros una pista de lo que es. Bueno, no nos hagas spoiler si nos enseñas un día. Si tenemos que ir para ahora todos. Sí, en los próximos programas. Fantástico. Vale. Bueno, pues espero que os haya gustado el Santa Claus con el coche. Pues mogollón, de hecho me lo voy a poner. Lo podéis en cualquier momento. Está ahí ya disponible. Lo estrené ayer, de hecho. O sea que... Pues genial, Dani. Muchas gracias y muchas felices navidades. Que te lo pases muy bien. ¿Te vas a quedar allí las navidades? ¿No vienes para España? El plan era ir a España, pero sí, está la cosa complicada. Está complicada. Para el tema de aeropuertos, viajes con el bebé... Claro, claro, claro. Bueno, pues pasar una tranquila noche y una calidad navidad en Los Ángeles. Y nada, esto ya tiene pinta. Ya están las vacunas circulando. En breve, en breve. En breve nos veremos. Ya te tendremos por aquí. Así que nada, nos vemos en la siguiente semana. Van a ser las navidades un poco distintas. Sí, señor. Pero bueno, tenemos todas tus historias para ponernoslas. Yo se las pongo a la gente. Y siempre digo, además, siempre digo, y le conozco, yo conozco quiénes son estas cosas. O sea, que mola. Y nada, que lo pases muy bien y nos vemos enseguida. Muchas gracias a vosotros y pasar muy buenas fiestas. Igualmente. Feliz fiestas, Dani. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Pues vamos con la casi, casi, casi última madriguera, ¿no? Del año. Del año, que ya el conejo se ha metido en la madriguera del frío que hace. Bueno, en realidad sí que es la última madriguera del año, sí, sí. Lo más... Que bueno, vamos a tener un especial de fin de año, de lo que ha sido el 2020, pero no va a ser de Puerto Cero ni madriguera, sino que va a ser en general de todo lo que ha ocurrido este año. El estado de la UBR. Tan raro, ¿no? Pero que han ocurrido muchas cosas en UBR. Pero sí, ¿no? En este especial navidad de la madriguera, pues he estado rebuscando mucho. Entre un montón de cacharros que iban cayendo ahí en el gran agujero de la madriguera. Pero bueno, ya sabes, buscando cositas brillantes... ¿Y qué has filtrado de todo eso? Pues al final es lo que has dicho tú un poquito, que yo ya había tomado esa idea y cuando me comentaste lo de ese anuncio dije, perfecto. Porque al final he encontrado tres ejemplos, ¿vale? De anuncios publicitarios de Navidad en los que la realidad virtual es la protagonista. O dicho de otra manera, como los marquetinianos publicitarios aprovechan del poder de la UBR para sus anuncios publicitarios, porque muchos de ellos están sobregipeados, ¿no? Parece que es como... que lo decían como... ¡Ah, tal! Pero me pareció muy curioso y quería compartirlo con vosotros. ¿Es posible? De los tres que os traigo, uno de ellos es del año pasado. Y estoy segura que muchos de vosotros lo habéis visto, pero me parecía muy bonito y quería volver a compartirlo. Pero bueno, los dos primeros que os traigo son de este año. El primero es de Vodafone. Vodafone ha lanzado en noviembre de este año un anuncio para su campaña navideña de 2020 en Reino Unido, en el que querían remarcar las posibilidades del 5G para conectarnos y tal como el concepto de que la tecnología puede ayudar a las personas, a compartir experiencias, incluso si están separadas. Entonces, bueno, nos encontramos con un niño que se ha roto la pierna, está ahí súper aburrido y amargado en casa. En esta ocasión están utilizando el tema de la separación no tanto como de que están lejos, sino de que no puede salir de casa, que nos sentiremos muy identificados los que hemos vivido la pandemia con esa sensación. Entonces, nada, su hermana está ahí jugando en la nieve, pasándoselo pipa y él no, hasta que le dice tengo un regalo para ti, mira debajo de tu cama. Sorpresa, VR y sorpresa, traje áptico de Tesla. Eso sí que no me lo esperaba. Entonces, bueno, la hermana se tira por el trineo y se lo pasa pipa y le tiran bolas de nieve y él lo siente porque tiene el traje áptico, por supuesto, y ahí es donde vomita, pero no se ve, obviamente, porque es un anuncio. Te iba a decir, que se han venido arriba, pero siete millones de pueblos. Totalmente. Pero vale, estamos hablando de telepresencia otra vez. Y además, como que dicen que, claro, que lo puede vivir a tiempo real mientras ella se va tirando por la esta, por la del 5G y demás. Esto es como, habría que ver si científicamente esto es posible. No, 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 no. Esto no es posible, ¿no? Ahora, deberían poner debajo, estas imágenes son una ficción. Es curioso porque debajo de las imágenes sí que ponía lo de Vodafone no vende ni las gafas, ni el traje áptico, ni los auriculares. Ni la nieve, ni el chabé, ni el padre, ya lo sabemos, pero hay que poner que eso no se ajusta. Eso es como los dibujos, ¿no? El actual footage, no sé qué. Claro, claro, claro. Esto no es gameplay, esto está renderizado, esto no es mentira. Esto en realidad provocaría un mareo tremendo. Pero sí que hace, pero qué hace, bueno, que, o sea, ¿qué es verdad de este vídeo? La telepresencia, la sensación de estar con alguien. Eso lo vais a conseguir. Totalmente. Sí o sí. Luego que se vea mejor o peor, pues eso ya. Pues sí, pero bueno, me pareció como a más luego está el mensaje ese bonito de que parece que los hermanos siempre nos chinchamos, pero bueno, se buscó la manera de volver a conectarlos y tal, y me pareció... El Tesla Suite que vale una pasta, de todas maneras. Es tiernecito, efectivamente. Tampoco creo que la familia se pudiera permitir un Tesla Suite, pero bueno. En fin, vamos a pasar al siguiente anuncio, que es así... Que esto sí que nos lo podemos permitir tú y yo, ¿no? Por supuestísimo, si no nos podíamos permitir el Tesla Suite... Y Jorge tiene uno abajo aparcado de lo que vamos a ver ahora. Efectivamente, es de mucho lujo, porque la marca de coche es Lamborghini, que apenas hace unos días ha sacado este anuncio con ese mensaje de que, bueno, que la vida a veces nos mantiene lejos, como lo ha estado haciendo este 2020 y como lo estará haciendo esta Navidad, pero que las distancias existen para cortarlas y que no hay mejor forma que hacerlo que utilizando el motor más potente que es el amor y la pasión. Mentira, es la realidad virtual. Lo que pasa es que ese es el mensaje que utilizaban, con que, pues, no, a un padre... Yo estaba alucinado viendo el anuncio porque no sabía qué había dentro de la caja. Digo, vete tú a saber. Digo, una R, un pequeño Lamborghini y ya cuando veo las Ques 2... Las Ques 2, sí, sí. Digo, tómate, que encima se han... Porque en el anterior de Vodafone han copiado unas gafas ahí igual Repay, pero estas se ven perfectamente que son... Sí, sí, son reconocibles como unas Ques 2, efectivamente. Y ahí estás dentro del Lamborghini. Entonces, claro, esto es un regalo, ¿no?, que le hacen a este señor mayor y entonces se está ahí como conduciendo un Lamborghini y al final, bueno, pues resulta que es un mensaje de alguien especial. Al final echó la pota delante de la mujer como Dios porque, vamos... Otro que hubiera vomitado, ¿no? Pero no hay que decir eso, la realidad virtual no marea, pero el tipo de cosas que plantean los publicitarios y gente de marketing que no entiende las posibilidades de la UR, pues igual sí. Pero bueno, ahí está el mensaje bonito que le dice que las distancias no tienen por qué acortar la pasión que los une y que pase su hijo. Su hijo se ha gastado toda la pasta en el coche y no ha ido a ver a sus padres. Eso es el resumen. Y encima se lo manda al padre diciendo, mira lo que me he comprado con la pasta que me diste para la universidad. Con la pasta de la herencia y de tal. Bueno, ahí queda cada uno que saque sus conclusiones. Totalmente. Pero bueno, y ya el último que, como os digo, es el que os seguramente conozcáis, se salió en Navidades. No, de hecho fue Acción de Gracias del año pasado. Y nos hace testigos de un reencuentro súper bonito con un personaje muy especial. 37 años después de la última vez que se vieron, E.T. y su querido Elliot se reencuentran y sus hijos le enseñan la realidad virtual. Y le pone unas go. Y el pobre se pega un pareo. Y ha dicho, este screen door que tiene y se ha ido para atrás. Sí, hombre, tiene tiempo, claro. Esto sería imposible ponerle una... Le tenía que haber puesto unas pimas para los ojos que tiene. Pues sí, con esas hojazas y la separación y todo le habría venido mejor. Qué guay, pues... Pero bueno, realmente fue un anuncio, pero que en realidad fue un cortometraje como tal, muy currado y muy bonito, de la marca Xfinity, que es un servicio de televisión por cable, telefonía y Comcast. Y se llama Holiday Reunion, por si la queréis ver completa. De todas formas, dejaremos el link abajo. Y bueno, es que a mí ese momento cuando vi que se estaba abriendo las Oculos Quares, o sea, las de Lagos Go, creo que eran. Pues bueno, me encantó, la verdad. Y quería compartirlo porque era Navidad. Y no lo vio, porque como no tenían hand tracking, y dijo, y estos humanos, lo que les queda todavía. Lo que les queda, porque luego él está ahí con la R de los planetas, en plan de, bueno, pues esto para mí es mucho más avanzado. Y bueno, quería también sacar... Entre la cantidad de cosas que vi relacionadas de VR y Navidad, he visto cosas muy cutres, pero también he visto cosas muy interesantes. Y por ejemplo, me llamó mucho la atención, tú sabes el concepto del calendario de Adviento. Sí. ¿No? De que cada día de Navidad abrimos con una sorpresita. Compramos uno, de hecho, nosotros sí. En mi familia también lo solían hacer. Chocatinita. Este año no me han traído calendario de Adviento. Pero bueno, no pasa nada porque he consumido el de realidad virtual, que ha creado una artista llamada Rosie Summers, que tiene un perfil en Instagram, en YouTube, y ella lo que ha hecho es que cada día de Navidad iba abriendo en su calendario la casilla correspondiente para ir haciendo una composición. Entonces ahí vemos como el primer día sacó como un globo de nieve y ahí pues lo fue poniendo. Y ese va a ser un poquito el escenario principal donde, bueno, ahí está haciendo un poco el bobo dentro de que me encantan, me encantan estos vídeos de realidad mixta como se ven de chulos. Y ya me he ido directamente a casi el último, donde saca, pues como vais a ver un poco, todo el avance de todas las cosas que ya ha abierto y que ha ido metiendo en esta escena. Esto está hecho con Tealbrush. Y la verdad es que me pareció como un detalle súper bonito el llevarlo del calendario de Adviento a hacer una escena navideña y darle esa magia y demás. Me parece súper bonito. Me veo todos los días el que abre y me gusta un montón. Así que os aconsejo que lo sigáis porque es muy chuli. Y luego para conectarlo, la idea del calendario, vi que había un calendario de Adviento pero llevado a la realidad real, a nuestro mundo. Y era en la ciudad de Zagreb, que está en Croacia, que han querido hacer una campaña en la que cada día se abría una nueva experiencia de realidad aumentada en la ciudad en una exposición llamada Ventanas Virtuales de Navidad que han hecho a través de una aplicación que se llama Equinox XR, en una aplicación y una empresa. Entonces, bueno, sencillamente me pareció también como una especie de herramienta de turismo del tipo, bueno, pues cada día tienes que visitar una zona de la ciudad donde se va a abrir esa ventana navideña con realidad aumentada. Y me pareció curioso el llevar ese concepto. Y bueno, yo creo que con esto podemos terminar. No tengo paciencia, yo quiero las gafas de AR ya. O sea, yo quiero eso, que todo hemos visto de AR. Quiero ponerme las gafas, ir por Madrid y en cada calle ver algo que haya hecho alguien y sin tener que levantar el móvil, sin tener, si no, no, ya pon nuestras gafas. Ya directamente la gafa. Bueno, no queda mucho, ya no queda mucho. Dicen que en el 2021 pueden pasar cosas importantes y ya para el 2022 que sea el desembarco de Normandía. Bueno, yo creo que hay bastantes posibilidades. Además, en España creo que somos bastante early adopters y bastante, vamos, creo que somos de los países de Europa que tenemos como dos móviles por cada español y demás. Así que hay posibilidades, pero yo creo que todavía falta. Pero bueno, veremos, veremos. Bueno, que sea mejor que este y que sea mejor en todos los sentidos, tecnológicamente, humanamente y en Viruslandia. Fantástico, pues sí. Muy bien, pues muchas gracias por la sección. Muchas gracias a ti. Pues otra vez. Sí, 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 es como el... Mira, ahí tenemos al pequeño ayudante de Santa Claus. Al gnomo, George. Entonces tú eres el Grinch. Entonces yo... ¿Por qué tengo que tener el Grinch? Porque gruñes. También es verdad. ¡A mierda! ¡A la mierda, la vida! Como que ha sido lo primero que has dicho... ¡A la mierda el 2020! Hombre, claro, pero eso no... El Grinch estaría encantado. Te te tomas por saco. Efectivamente, estaría encantado yo, ¿no? Yo quiero que pase. Bueno, Robianos, bueno, Vero, bueno, Jorge, que paséis unas navidades estupendas, que la hagáis en real y que la hagáis en virtual. Muchas gracias. Y nos vemos ya enseguida. Y luego ya quitaremos el año y empezaremos una nueva temporada de Real o Virtual, una nueva temporada de muchos programas y, George, nos traerás tus mejores vídeos en formato YouTube. Un abrazo a todos, Robianos. Felices fiestas. Felices fiestas, Robianos. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.